Si hoy mi vida se la lleva, tú fuiste lo mejor que viví Los buenos recuerdos se quedan Si me voy no te olvides de mí Disfrutemos mientras se pueda Hagamos la historia a nuestra manera Que nadie se prepara pa'l final Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras se pueda La realidad es que los años pasan deprisa Por eso hay que tener cuidado de como la vida la visualiza Si tú no estás conmigo me falta el aire Cuando estás conmigo me sobra la brisa Aquí no se aparenta, nos arropamos hasta donde nos llegue la frisa Yo sé que el amor no tiene precio y tampoco se cotiza Pero dime cuánto vale sacarte una sonrisa Quiero que lo nuestro sea pa' siempre Pero no quiero que nuestra historia sea borrada como la tiza Y hacerte feliz porque eso es lo que a ti te caracteriza Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que sea feliz antes de llorar Antes de que termine Quiero que conmigo camine Que nuestra historia la pongan en todos los cines Amándonos hasta que los años nos dominen Tú y yo toda la noche bailando El mundo se nos queda mirando Yo quiero envejecer despertando Viendo el sol en tu cara brillando Lo que pidas te lo doy Dragado de ti estoy Si mañana no estamos Disfrutamos hoy Tus amigas saben que nos enamoramos Y que de tu corazón el dueño soy Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Sound Music Enterprise Carlos Produccio Happy birthday my love I love you Who's my baby? Ha 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 ha